Hola amiguitos, sean bienvenidos a un nuevo video. Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender a cómo ver las solicitudes de amistad enviadas en Facebook. Perfecto, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a nuestra aplicación de Facebook. Ahora nos vamos a ubicar en el menú principal. Perfecto, una vez aquí vamos a presionar nuestra imagen de perfil. Listo. Perfecto, ahora vamos a dar un clic en donde dice por ejemplo anunciarte y acá tenemos en el lado derecho tenemos los tres puntitos, presionamos los tres puntitos. Una vez aquí entonces vamos a dirigirnos a la quinta opción, es decir registro de actividad. Y listo amiguitos, vamos a presionar donde dice tu actividad en Facebook. Vamos a irnos hasta la última parte en donde encontramos la opción denominada otra actividad. Entonces presionamos administrar otra actividad. Y aquí ya vamos a encontrar cuando por ejemplo enviamos alguna solicitud a nuestros amigos o a su vez cuando aceptamos la solicitud de los amigos. Y listo amiguitos, entonces eso sería básicamente todo. Si tienes tal vez alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación pues cada vez que subamos un video nuevo. Y pues no olvides regalarnos un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Gracias por ver el video.